canela y limón un remedio antiguo que debes descubrir hoy mismo en la receta de hoy prepararemos un remedio antiguo a base de canela y limón te aseguro que te sorprenderá con los beneficios para la salud en general pero eso no es todos también te vamos a preparar otro remedio a base de canela y limón para la caída del cabello y también a usted que es hombre si gusta y quiere hacer crecer su barba así que no se pierda la segunda receta así que si tiene caída del cabello se te está cayendo el pelo te vamos a ayudar también a eliminar la caspa y a fortalecer los los vasos capilares del cuero cabelludo primero un saludo a todos te invito a suscribirte al canal dale like al vídeo y comparte este importante remedio en tus redes sociales en nuestro canal nos especializamos en hacer las mejores mezclas hoy no es la excepción mezclaremos canela y limón es un maravilloso te el cual nos mantendrá más saludable la canela aporta grandes cantidades de antioxidantes vitaminas minerales y compuesto activo al unirla al limón forman un potente remedios natural ahora sí vamos primero con los beneficios del té de canela y limón y después le vamos a hacer el preparado para la caída del pelo y si quiere hacer crecer su barba así que no se lo pierda esta combinación de canela y limón combate las gripes resfriados y catarros aliviando el dolor de garganta baja la fiebre ayuda a expulsar flemas y limpia los pulmones despejando las vías respiratorias algo importante en este tiempo que estamos viviendo otro beneficio es que ayuda a controlar los niveles de colesterol malo en la sangre por su compuesto activo y sus antioxidantes también ayuda a nivelar los niveles de glucosa en la sangre beneficiando a personas con diabetes tipo 2 es un remedio la canela el que tiene diabetes se le puede recomendar que funciona de maravilla también otro beneficio de este fabuloso té es que ayuda a mejorar la mala digestión elimina la flatulencia y los gases intestinales y estomacales para eso debe consumir el té de canela y limón frecuentemente no hace ningún daño tomarlo todos los días yo les recomiendo que los sustituya por el café de vez en cuando otro beneficio es que ayuda a reducir las náuseas y los mareos mucha persona la persona en la antigüedad eso eran los remedios que usaban para la gripe para la náusea para los mareos y todo esto beneficio que yo le voy diciendo uno por uno también estimula la salvación y la secreción de jugos gástricos y al mismo tiempo protege el estómago a su vez mejora la salud del aparato digestivo otro beneficio es que combate el envejecimiento celular manteniendo la piel joven por dentro y por fuera eso es gracias a todos sus antioxidantes y todas sus vitaminas y compuesto este beneficio atención mujeres es que le ayuda a prevenir que le salgan varices en la pierna así la canela es rica en antioxidantes y le va a ayudar a una mejor circulación así que a tomar el té de canela para que vea cómo su varices van a mejorar cuando la inflamación va a ir desapareciendo pocos a pocos otro beneficio es que mucho lo conocemos y es para perder peso la canela ayuda a eliminar la grasa en la sangre ayuda a bajar el colesterol y por ende ayuda a perder peso naturalmente porque también es saciante y se va a sentir con menos hambre son muchos sus beneficios estamos diciendo lo más importante para las mujeres y le ayuda también a aliviar los dolores de menstruación así que es un té recomendable ahora busque lápiz y papel es simple lo que va a hacer tres ramitas de canela pequeña y el jugo de un limón primeramente va a poner a hervir dos tazas de agua cuando el agua esté hirviendo va a poner la canela y la va a hervir por cinco minutos la deja reposar por lo menos tres minutos y le prime el jugo de un limón y listo no les recomiendo que le agregue azúcar si lo puede tomar a sí mismo y si no le puede agregar un poquito de miel y así va a lucir un maravilloso té saludable ahora sí vámonos con la segunda receta ok ahora sí vamos a preparar que tal que va a ser un poco que va a ser con canela pero canela molida vamos a necesitar una cucharada de canela en polvo la vamos a poner en un envase de cristal limpio y vamos a necesitar una cucharada de jugo de limón espremimos el limón aquí ahora la vamos a unir a la canela y vamos a hacer una mezcla lo vamos a mezclar bien hasta que el limón una con la canela ahora después que haya hecho la mezcla bien debe dejarla reposar por diez minutos y a continuación la va a aplicar en el cuero cabelludo y si es para la caída del cabello y si es para el crecimiento de la barba la va a poner en la cara va a darle un leve masaje y la va a dejar actuar por 20 minutos esto lo va a hacer tres veces a la semana después debe lavar la cabeza o sea la cara con un champú que sea bien suave y debe ponerse también un acondicionador si es en la cara puede ponerse una crema humedante debe hacer este remedio durante las noches no debe coger sol porque le puede descolorizar el pelo esa es la razón dígame ahora cuál de los dos remedio le gustó más si le gustaron los dos escríbanme la palabra canela y si nada más le gustó uno escríbame la palabra limón le digo como siempre que el señor me lo bendiga por mañana y siempre mucha salud para todos ustedes adiós